Los 5 mejores productos de plancha para cabello corto Como usuaria de la plancha de pelo profesional Remington Keratin Therapy Pro, puedo decir que estoy muy satisfecha con los resultados obtenidos. Gracias a su tecnología de queratina y aceite de almendras, mi cabello se ve mucho más suave y brillante después de su uso. Las placas flotantes extralargas también son una gran ventaja, ya que permiten alcanzar los mechones de cabello más difíciles. Además, su pantalla digital y sus 5 temperaturas diferentes son muy prácticas para ajustar la temperatura adecuada según tu tipo de cabello. Definitivamente, recomendaría esta plancha para quien busque resultados profesionales en casa. Recientemente compré las Babacom Planchas del Pelo y estoy muy contenta con mi compra. La plancha tiene una placa ancha de 1.5 pulgadas, y una temperatura ajustable de 130 a 230 grados, lo que la hace perfecta para cualquier tipo de cabello. Además, su LCD digital y su calentador PTC la hacen muy fácil de usar y ajustar. Realmente puedo sentir la calidad profesional de la plancha en mi cabello, que queda liso y suave en cada uso. Sin duda, recomiendo esta plancha a cualquiera que busque resultados de salón en casa. La plancha de pelo Babyliss ST393 es impresionante. Me encanta la tecnología iónica que deja mi cabello sin frizz y suave al tacto. Las placas flotantes son excelentes porque se deslizan sin esfuerzo por mi cabello, y las placas extra largas me permiten cubrir más cabello en menos tiempo. Los seis ajustes de temperatura son perfectos para personalizar la temperatura a qué tipo de cabello. También me encanta la función de protección de calor, y el modo intenso que me ayuda a lograr ese acabado suave y brillante sin dañar mi cabello. En general, una excelente plancha de pelo para un resultado de peluquería en casa. Hola a todos. Hoy quiero hablarles de mi experiencia con la plancha de pelo Remington S8590. Desde que la compré, he notado una gran mejoría en mi cabello. Es muy fácil de usar y calienta rápidamente, lo que es perfecto para las mañanas ocupadas. Además, tiene múltiples ajustes de temperatura y tecnología de protección contra el calor, lo que significa que no tengo que preocuparme por dañar mi cabello. Definitivamente recomiendo esta plancha a cualquiera que esté buscando una herramienta de peinado de alta calidad. Realmente la he amado. La plancha de pelo Stilox Mini es perfecta para llevar de viaje o para uso diario si tienes poco espacio en casa. La placa de cerámica protege el cabello del calor excesivo y deja un acabado suave y brillante. Además, su tamaño compacto y portátil hace que sea fácil de guardar en cualquier lugar. La plancha calienta rápidamente y tiene un ajuste de temperatura que te permite elegir la que más se adapte a tu cabello. La he estado usando durante semanas, y me ha sorprendido su eficacia y calidad. Recomendaría esta plancha sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.